Aquí está la bandera que un día en la batalla tremoló triunfal y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refugiente ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud Hora 11 en la República Argentina, tenemos unos grados de temperatura embosada Y también tenemos, parece, inconvenientes técnicos Bueno, vamos a estar ahí compartiendo con ustedes en un rato nada más lo que sucede en la localidad de Candelaria Vamos a hacer un nuevo intento Vamos a tratar de escuchar al gobernador de la provincia de Misiones Hugo Paz Alacua en la localidad de Candelaria Antigua capital de la provincia de Misiones en el marco de este 20 de junio Y le da un tambor Cruza y combate acá enfrente en Tacuarí Y es el famoso tamborcito de Tacuarí Un chiquillo de 12 años que fue impactado por un plomo realista en el medio del pecho Quedó allá, está su sepulcro enfrente Y quedó la leyenda del tambor de Tacuarí ¿Cómo? Begrano con inteligencia siempre entendió que todo había que hacerlo entre todos Todo había que hacerlo entre todos La vida del vecindario, la vida de pareja, la vida de la política, la vida de la policía La vida de todo uno de nosotros Solo nadie puede, eso se dio cuenta de Begrano Volvió a Buenos Aires Y ahí lo mandan Otra vez al norte Y no había uniformes Él fundó acá Que eran los pocos que tenían Nuestros queridos milicianos La milicia patrótica la que recibió Y a quien honro siempre Inclusive son anteriores a los granaderos de San Martín Fue la primera fuerza de seguridad de la República Argentina La primera Fundada después de la revolución Mira si no tiene valor histórico Cada paso que da Begrano Como que era fundante de algo Como que iniciaba un trayecto de algo Realmente emociona Realmente emociona la vida de Begrano Nada era al azar Mi vida para que seamos una sociedad mejor Hasta en la seguridad Y como no había uniformes La forma de identificar la tropa propia Era la escarapela La celeste y blanca Así se identificaban los soldados Casi arapientos De aquel ejército modestísimo De Begrano Después Dos años después Le hace más grande Le pone tele Hace la bandera Que hablaré sobre el final En las barrancas Del Paraná Y se va al norte Y se encuentra Con otra figura Monumental de nuestra historia José de San Martín En una fonda En un hotelcito En una posada Llamada La Posta De Yatasto Y comparten ahí ocho días Y San Martín Por primera vez le confiesa Belgrano Que era su superior Belgrano era general San Martín fue allá Como coronel Le cuenta sus planes De ir por el lado De los Andes Y entrar por atrás Al lado más fuerte Del virreinato De los realistas Que del Alto Perú Una jugada Una jugada loca Audaz Lo escucha Con la atención Belgrano Y lo primero que hace Y escuchen En un mundo de mezquindades La humildad Es la palabra clave Él se degrada Coronel Y por un bando Lo unge General A San Martín Dice Usted sabe más que yo Y él se pone En las órdenes De su subordinado Un acto único Un acto trascendente Y en esos ocho días Que están ahí Le dice Como consejo Porque se los pide San Martín Lo admiraba Lo de grano Y dice Mire general Y dice Belgrano Yo les recomiendo Dos cosas Que oren a la Virgen Que tengan fe en Dios Que eso une Eso protege Nos da espíritu de cuerpo La hipopédia es demasiado grande Para hacerla solos Y segundo Enséñale a leer Y a escribir A los soldados Que eran casi totalmente En alfabetos Imagínense la época San Martín no entiende Por qué había que darle Instrucción De lectoescritura A los soldados En aquella época Por eso los chicos prometen Porque le dice Belgrano No se puede ser libre Si no se es letrado Si uno no se puede manejar En su vida Si uno no estudió Uno no puede ser libre Grusac Quédense con esto en la cabeza Por eso cuiden nada A sus maestras No se es libre Si no se es educado Si no se estudia Nadie es libre Es esclavo de otro Y era algo Que San Martín Y Belgrano Nunca toleraron Querían libertad 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 Como dice nuestro himno Muere Belgrano En absoluta soledad Muere triste Nos deja el legado De la bandera Que es un Se dijo varias veces Es un símbolo Que está dentro De la bandera Que es lo que tiene De mágico Nuestra bandera Por lo menos Yo lo veo así Que se yo Yo lo veo a A las armas de casa Veo a nuestros tareferos Allá adentro Lo veo a Borges Lo veo a Messi Lo veo quienes somos Nosotros Niños Nuestra familia Nuestro vecino La gente que busca trabajo La gente humilde El empresario Nuestras ganas Nuestros valores Y el respeto Por los demás No se puede construir Lo dijeron todos Hoy Todos juraron Y prometieron respeto Y lo dijo el vicario Hay que ser Respecuoso del otro No podemos Gritarlo entre nosotros Tenemos que estar Juntos Unidos A la par Me desagrada Profundamente Cuando Al adversario Político De circunstancias Se le dicen Barbaridades Por micrófono Por tweet Por lo que sea No funciona Así una sociedad Así Una sociedad Se desarma Y es nuestra obligación Hoy Un 20 de junio Prometernos Que ese Tejido social Sea sólido Que demos Igualdad Oportunidades Para todos Que crezcamos juntos Que estudiemos Que seamos felices Que hagamos Lo que quiso De grano Si no para Que de grano Para que hoy Este acto De homenaje Hay demasiadas Cosas Y símbolos Metidos En esa bandera Estaba Y dirá Lo mismo Está San Martín Está Perón Y de Oye No seamos Tontos No nos dejemos Dividir Que el vino De la división De la dieta De la separación Haga de nosotros Una comunidad Una comunidad Desarmada Le cuento La última Tuvo dos victorias Muy importantes De grano En Salta Y Tucumán Y él A los adversarios Estuvo Hace dos meses En el sepulcro Común Pone en la misma Fosa A los patriotas Y a los realistas Después del combate De Salta Miles Miles Decaídos Porque de una forma U otra Todos Luchaban Por lo suyo Tuvo respeto Hasta de sus enemigos Con quienes Tuvo que luchar A fuego abierto Al general Enemigo A Tristán Pío Tristán Lo pone en una casa Lo respeta Y si hoy salimos acá Con un poco De reflexión Sobre lo que significa Respeto a la bandera Lo que significó El liderano En nuestras vidas Lo que va a significar El liderano Si le damos bolilla En su humildad En su trabajar juntos En su desprendimiento En su esfuerzo Caminar y de vuelta A Buenos Aires Hay quien se anima Si hacemos eso gente Vamos a hacer Las misiones Que Belgrano Soñó Que así sea Muchas gracias Bueno Las palabras del gobernador De la provincia De Misiones En el acto central En la localidad De Candilaria Hablando En este En el marco Del día De la bandera En este 20 de junio Hora 11 9 minutos En el